Gastronómicamente el municipio de Celaya es conocido por su deliciosa variedad de dulces típicos tradicionales como es la cajeta y también los buñuelos. En cada rinconcito de la zona centro de la ciudad podemos encontrar este tipo de locales que nos ofrecen una probadita de estos manjares para el paladar. Pero si hablamos de alimentos no podemos dejar de mencionar las tradicionales tostadas que desde hace más de 50 años se venden en el jardín de la Alameda. Son alrededor de 5 comerciantes semifijos que ofrecen delicias culinarios para todo tipo de gustos. Tenemos por ejemplo la tostada de ceviche, atún, ureca, camarones y las cotizadísimas de curitos con la salsa picante que a casi todos gustan. Estos puestos se encuentran abiertos de lunes a domingo de 12 del día a 9 de la noche y también ofrecen servicio a domicilio. Recuerda consumir en lugares seguros y portar tu cubrebocas. Con imágenes de Javier Guatemala, informo para TV4 Noticias, Sofía Tamayo.